Hola amigos de Casa Ideal, les habla el doctor Jorge Barriga. Hoy con una bella gata persa de nombre Tina, hoy hablaremos de lo que es el cuidado o la atención de un gato de pelo largo. Es importante saber que los gatos se lamen para asearse o para acicalarse. Es importante saber o entender que el pelo largo se lo van a comer. Esto trae un problema en el estómago. El estómago del gato es un chico del tamaño de una manzana. Si el gato se lame todos los días y se logra comer mucho pelo al día, este espacio del estómago se va ocupando por el pelo y el animal tiene un fenómeno que se llama hairballs, bolas de pelo y las vomita. Vomita como un churro, lastimosamente es algo desagradable, pero eso lo hace la madre naturaleza para no taparse. Si este pelo logra pasar al intestino, ¿qué es lo que pasa? Este pelo va siendo una malla, va siendo un acúmulo de pelo y cuando entra en el recto, que es la parte más delicada del intestino de cualquier animal, en el recto se absorbe, en el colon se absorbe todo el agua. Los gatos, el fenómeno que siempre vemos con mucha preocupación en nosotros los veterinarios, hacia ustedes los dueños en casa, es que se llena el intestino de pelo, se absorbe el agua y se hace un megacolon. Megacolon significa que el colon que debe ser de una pulgada de grueso puede llegar a medir hasta 2 pulgadas y media y ese tuco no puede salir por el final, que es por el ano, y entonces tenemos los veterinarios que tratar de ver cómo por enemas o por medios quirúrgicos tener que sacar a ese coprolito o ese fecaloma de su gato. ¿Qué podemos hacer o cuál es el tip de hoy? Usted tiene la obligación, si tiene un gato peludo, de peinar su gato para sacarle el pelo muerto. Este pelo es muerto, entendíamos que el pelo largo no se necesita en Panamá. Panamá es un clima cálido, rico y estos gatos son traídos de afuera, de un clima de 5 grados centígrados o 0 grados que ahí es donde necesita realmente el pelo. Aquí en Panamá lo están botando todo el año igual que todos los perros, pero el perro no se lame como se lame el gato. O sea que es importantísimo entender que esta belleza se tiene que mantener y la mantiene el dueño en casa. Nosotros los veterinarios somos las personas más idóneas para decirles a ustedes cómo atenderlo. El segundo tip sería importante darle un producto, un laxante que ya se vende en el mercado, hay nombres comerciales ya que sabemos. Es una pasta que se le pone en el brazo al animalito para que él se lama, porque el gato es muy delicado para meterle algo en la boca. A él no le gusta que uno le esté trasteando la boca. Así que como tip, el laxante una vez por semana a una vez cada dos semanas para que siempre se mantenga evacuando. Usted tiene que vigilar la caja de orines del gato y la caja S para ver cómo está haciendo su animal todos los días. Es un animal mucho más delicado que un perro.